Nuestro destino es la Hunter, vean esta Ford Explorer de Mach, porque vimos que traía restos de alguna Vean este bonito avión Freaks Plane Boeing 747, se nota interesante ya que los pilotos son como japoneses o chinos Posiblemente sea un avión de juguete también japonés, vean que trae hasta sus propios personajes Se nota que tiene luces y según la vendedora también sonidos Del video anterior salieron unas, por aquí vemos otra carcacha de lámina plastimar, las del puesto anterior eran de Archie Estas son de una serie llamada Don Padrino, son de los 60's y al parecer es el puro cascarón Le falta la parte delantera y el sistema de cuerdas, además del piloto, aún así es un artículo de colección de época muy bonito Y vean amigos, si de piezas raras o abstractas hablamos, este puesto se lleva el primer premio Vean aquí los diferentes tipos de osamentas, son como cráneos adornados de diferentes temáticas Vemos unas increíbles piezas también metálicas, otras con un casco de piloto Vemos una al estilo maya, una con caracoles, vemos ahí una con la ouija pintada en la parte de enfrente Y otra como estilo demonio Algo que también vimos que aparte de piezas de vinilos Hay también muchas charolas metálicas de diferentes marcas de cervezas, vinos y refrescos Hay un mercado muy grande de coleccionistas, lo hemos visto en los grupos Ya que el colorido y la pintura es muy diverso, mostraban desde mujeres hermosas de la época, paisajes y obviamente fotografías del producto que ofrecían Vean aquí a un costado unos geniales zapatos de payaso, vemos placas antiguas, herramientas, guantes de box Al fondo vemos unas bonitas minicajas fuertes Chequen amigos, vemos aquí una pieza de Star Wars de 1980, nos parece que es Luke Skywalker, entre otras más modernas En este puestecito, la vendedora nos comenta que las vintage se venden bien y no le duran casi nada Incluso en la mañana vendí un lotecito Prueba de que cualquier coleccionista puede venir a buscar piezas y las encuentra de seguro Caminamos un poquito y nos encontramos con este pinocho ochentero mexicano marca en sueño Es la primera vez que nos toca ver uno en vivo El plástico es de muy buena calidad, por lo que el muñeco está muy pesado Tiene articulaciones en los brazos, piernas y también en la cabeza Vean estos letreros que se colocaban en los establecimientos antes de que existiera en el área no fumadores No se complicaban tanto, la frase está buena como para ponerla en una camisa Vean amigos, por ahí una ouija, además vemos cascos tipo tránsitos o policías de época Vemos ceniceros, teléfonos antiguos y muchos más libros Al fondo se observan piezas de vinilo, también alcancías Vemos cuadros, charolas, láminas de mucho tipo de publicidad, carteles Vemos algunos de corridas de toros, hay de todo tipo Aquí mismo nos encontramos estos carritos que aparentemente parecían ser Hot Wheels Pero al verlos de cerca, notamos que no eran la mayoría vintage de la marca Atómica y Mayorette Hay muy buenas piezas, como este Renault R17 francés No está al 100, pero considerando que tiene ya casi 50 años, es un hallazgo encontrarlo completo Vemos por aquí otro Mayorette Vintage en color rojo y de número 8 a un costado Vean que también hay matchbox, como este Lesney hecho en Inglaterra en 1970 de los Mini Racing Por aquí vemos esta Ranch Rover Mayorette estilo patrulla de bomberos Vean que también trae incluidos hasta los tripulantes y los pilotos Muy buenas piezas en este lotecito, ¿a cuál se llevarían? Vamos a verlas y al final lo decidimos Vemos también un Alpine 310 Mayorette de la patrulla de policías Lo blanco que tiene es el polvo tipo cal La vendedora dijo que así los consiguió hoy muy temprano y no le dio tiempo de limpiarlos Chequen este bonito BMW Turbo de la marca Gorgi Vean lo detallado del carrito, a pesar de ser cochecitos antiguos Ya se notaba lo bien fabricados que los tenía la marca Y los detalles que le ponían característicos a cada vehículo Vean aquí unos japoneses de la marca Atómica Como esta Chevrolet Truck estilo Camper También de finales de los 70's Estos carritos nos gustan Ya que además de también estar súper detallados Abren prácticamente sus puertas y todas partes Este Mercedes Benz nos gustó También de la marca Atómica Ya que abre de una forma muy moderna sus puertas Creo que le llaman alas de gaviota También de finales de los 70's Su chasis carrocería son totalmente metálicos Este vehículo de colección es realmente muy bonito Vemos también este Lincoln Continental Mark Atómica Según tiene un error en la base Ya que le pusieron la palabra Ford Es de 1976 y también es completamente metálico en su base Vean amigos Por aquí un Pontiac Firebird blanco También Atómica de finales de los 70's Abre sus puertas Y tiene el emblema característico de la ave negra En el cofre del cochecito No me canso de admirar Ya que todas estas bonitas piezas Son diferentes a las que estamos acostumbrados a ver en los tianguis Vean por aquí este vehículo corón negro Con tampos de un caballo dorado Además vale la pena Vamos a ver cuál de estas piezas se va para Tampico Y vean supongo que también hay mercado de coleccionistas para botellas de vino de diferentes países Aquí vemos algunas sin abrir Lo malo es que el sol puede llegar a descomponer el contenido del mismo Espero solo las utilicen de exhibición Sobre la mesa vemos 5 figuras de la colección de Nutimat de Plastimarks Hechas en los 70's Son de esas extrañas formas de personajes bizarros monocromáticos Hemos visto en internet que inclusive algunos se atreven a pintarlos Vemos por ahí también algunas cerraduras Vemos por acá Vamos a avanzar un poquito Hay lámparas Vemos artículos de vidrio Nos gusta mucho admirar el arte vintage Pero no hay que olvidarnos que venimos a la cacería de figuras Vean esta tipo estatua de Bruce Lee Con su característica pose Estilo la película El Camino del Dragón Seguimos avanzando dentro del tianguis Vemos alajeros Vemos por ahí algunos jarrones Platos antiguos Vemos por acá algunos peluches Vemos ropa deportiva Algunas máscaras Chequen por aquí Esta bonita nave También parece ser japonesa Con luces y sonido Estos son el tipo de artículos que disfrutamos Y creemos vale la pena recorrer estos tianguis Vean Nos encontramos este auto picture de Plastimar De inicio de los 70's No lo conocíamos Pero sabíamos de un inicio Quiere un juego para practicar El divertido proceso de bateo Para los niños beisbolistas Que desean entrar a las grandes ligas Para los coleccionistas de videojuegos También se pueden encontrar juegos de Nintendo Vemos cartuchos Cámaras antiguas Vean por ejemplo de este lado Todas las diferentes generaciones de estas cámaras Vean aquí en este puestecito Nos encontramos una figura Al parecer de los Blitzburgs O de los BR Troopers Hecha por Mandai Que son similares a los Power Rangers Pasamos aquí Y nos dieron la oportunidad de abrir este baúl de madera Y chequen la cantidad tan grande de figuras antiguas de plástico En su mayoría de Luis Marx Plastimar Estas versiones de superhéroes también nos gustan Vean también la de soldados Y se las muestro Más que nada para que ustedes que son de aquí Vengan por la suya Y aprovechen la cantidad tan grande Que pueden encontrar de ellas Wow, vean este robot Se te enteró de la marca Tommy En buen estado funcionando Aplicamos el arte del regateo Pero el vendedor pedía 300 pesos Sabemos de antemano que es una gran pieza Pero el precio no nos convence ¿Cómo ven? Seguimos avanzando Y nos encontramos con un lote de carritos Un poquito más nuevos Hot Wheels Aquí mismo Vemos una colección muy grande De estas charolas de la Coca-Cola Y otras muy bonitas de la cerveza Corona Como siempre Realzando la belleza de la mujer mexicana Pasamos con nuestro amigo Que se portó muy amable Y nos mostró algunos juguetes antiguos que tenía Nos ofreció este pulsar En buenas condiciones Lo malo es que no tenía el rostro No sé qué tan fácil sea conseguirlo Pero no nos la quisimos jugar A pesar del aparato que salía A diferencia del que vimos anteriormente Y vean de las cosas que pudimos grabar aquí en el Tianguis Chequen el uso del marketing Para los visitantes extranjeros De los vendedores de aquí mismo Ya llevamos algunas cosas en nuestra cacería No sé si alcancen a notar lo que son No olviden quedarse al final Para ver todo lo que conseguimos aquí Y si existe Una marca mexicana de renombre internacional Es Bimbo Cómo no conocer a este osito famoso Por ser la imagen característica de la marca Aquí vemos una versión de finales de los 70 Que baila y tiene movimientos Vean lo detallado que le pusieron las instrucciones A un costado Si el osito no baila correctamente Sus movimientos bajan de ritmo La causa es la baja de las baterías Una muy buena pieza del recuerdo Terminamos finalmente nuestra aventura Aquí en el Tianguis de la Lagunilla Y vamos rumbo al Metro Hidalgo Ya nos íbamos y nos encontramos A este puestecito Con una cantidad de Legos originales Y algunos bootlegs Están todos increíbles Pero lo que nos llamó la atención Son esas bases giratorias solares Esperemos las vendan y llevarnos una Vean por acá Unos bootlegs de Sailor Moon Vemos de los pica piedras Batman de todos colores Vemos la serie de cazafantasmas Vemos algunos de Scooby Doo Aquaman Superman Algunos bizarros Thanos Ah vean por acá Unas de One Piece con todo en su barco Nos vinimos aquí al futuro Y les voy a mostrar a continuación Todo lo que compramos en el Tianguis de la Lagunilla El primero es este de Karma Tron y los Transformables Es una serie de historietas mexicana De ciencia ficción Y fantasía Creada por Oscar González Loyo Publicada por primera vez en 1986 Por la editorial Mead Además este otro de Videorrisa ¿Cómo olvidar ese humor? De títulos como Los Tontos Cat Hate y Onda El Auto Inservible Mazinger Jetta Entre tantos otros muy buenos Nosotros compramos este del Bobo en el Aire Que incluye además un mini cómics recortable también en la parte de atrás del Auto Inservible Parodia de Kid El Auto Fantástico Conseguimos estas dos figuras monocromáticas de Thundercats Ochenteras Una de Reptilio Y la otra de Hashiman Estos los hacían con los moldes originales de las minifiguras Y los vendían todos juntos en paquetitos Dentro de los mismos mercaditos Hasta ahorita no teníamos ninguno Y nos gustaron Por lo que se agregan hoy a nuestra colección de Thundercats Compramos esta Ford Explorer Truck de Matchbox Llantas de goma Goodyard de la Coca-Cola Que salió en el 2011 Conmemorativa de 50 años de la marca En color negro y adornada Con unas gotas azul y gris A todo el costado del carrito Es una gran pieza Ya que además está en perfectas condiciones Y la pintura es muy buena Siguiendo con la cacería de vehículos 164 Conseguimos esta Delivery Truck De la marca Corgi Jr Alusiva al diario El Planeta Hecha en Gran Bretaña Es un carrito setentero Anunciando a Superman Como superhéroe Que salvó al mundo Haciendo alusión A esos famosos cómics Que surgieron desde los años 30 Además No dejamos pasar la oportunidad De comprar esta Chevrolet Truck Japonesa De la marca Atómica De los 70 Y se caracteriza Por esos detalles perfectos Y delicadas perfecciones Que le ponen en el diseño Esta compañía Comenzó la producción De la línea de vehículos De fundición a presión Como resultado del aumento En el interés Del mercado mundial De automóviles De juguetes Que fue liderado Principalmente por marcas Como Matchbox Y Hot Wheels También compramos Este Mercedes Benz Y la cereza de la cacería En el Tianguis En el Tianguis de la Lagunilla Fue Esta pistola Proyector God Zapper Gun De los cazafantasmas Hecha por Kenner En 1984 Es un proyector Que trae unos discos Y muestra imágenes De fantasmas Estilo hologramas Estos que salían Dentro de la misma serie Aprovecharon La popularidad De las películas En su momento Para comercializar Este Y muchos más productos Que a la fecha Son difíciles de encontrar Es un juguete Muy novedoso Para la época Ya que tiene un botón De bajo Que al presionarlo Simulaba que las imágenes Tenían movimiento Actualmente Es una muy buena Pieza de colección Para todos los fans De esta serie Como nosotros Esta que conseguimos Trae el disco Pero la tapa de bajo No la trae Por lo que dudamos Que probablemente No funcione En un próximo video Lo vamos a probar Para ver si corremos Con la suerte De que realmente Si funciona Vámonos de vuelta Al pasado Para continuar Con nuestra cacería El siguiente lugar Que vamos a visitar Y que ya habíamos mencionado Son los puestos Del Metro Hidalgo Aunque nos dicen Que los sábados Son los días fuertes Vamos a ver Si encontramos hoy Algo bueno En domingo Vamos al centro histórico De la ciudad de México Vean lo bonito Que está Bellas Artes Vamos a pasar a desayunar Aquí en frente Del Metro Hidalgo Unos tacos Que nos recomendaron Que son de pastor Ojalá no sean De pastor alemán Terminamos Vamos a ver Si se pusieron Algunos puestos Vean al fondo Los estudios Tepeyac Las veces que hemos visitado La CDMX Siempre es entre semana Y nunca encontramos Nada en este lugar Así que vamos a ver Si podemos encontrar Hoy cosas interesantes Para sumar a nuestra cacería Estamos ya A unos pasos De llegar Oh ya vieron Las hamburguesas Con tocino A 13 pesos Ah no a lo que venimos Llegan por ahí La cantidad de figuras En su mayoría de Star Wars Y vean amigos Aquí enfrente Nos encontramos A este famoso Cocodrine Takara De 1991 En muy buen estado De pintura Sin sus sombreras Y accesorios Este famoso villano Y aliado De las aventuras De Fly Ya dimos Con este puesto Que tiene muchas figuras Como las que venimos A buscar Hay desde Tortugas Ninjas Legos Harry Potter Y vean amigos Lo que tienen escondidos Atrás del cuasimodo De cazafantasmas Es un Hey 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 Hey